Ey, Jay Crow Ey, ya, es Madison Brokey Ey, Kike López y The Mitch Rápida que ya tiene la habilidad A cualquiera que en el team si quiere mostrar Pasando los golpes y las críticas Amagando pero siempre responde con jab Su mentalidad fría Cazadoran hasta sus rivales no confían Sonaron las campanas que la gente gritaría Que el nombre de Bonita que en la historia quedaría Pero no fue fácil, el camino es largo Difícil porque no es sencillo que el salto Todo te empezaría que a llamar a caibo Para remontarse por todo lo alto Ey, trote y trote Como en la vida, todo golpe a golpe Brazos cansados, cejas con cortes Ojos hinchados, fómulos con roces Ser constante es muy importante Para poder rodearse con los grandes Y la disciplina va más adelante Tener valor para llenar los guantes La técnica de ella es impredecible Soño con convertirse en invencible Lo logró en agosto del 2014 Campo en el supergallo que indiscutible Ey, y golpeando una pera Nervio de acero que la mente se dena No fue ni la primera ni la segunda escena Como así se todo acabaría en la novena Fue con la manera, ey Con corazón, enfoque y pasión En Caracas que ella sintió la emoción De coronarse con un cinturón Esfuerzo y nada de debilidad De que eso se trata no solo entrenar La meta es la misma y no puede cambiar Si sigue la rienda la puede encontrar Vaselina y Plex para darle play Overgold de Jimmy y queda hockey Que en la cuerda siempre se impuso la ley Supergallo y parece heavyweight Y no se rindió Y no pereció Ella se levantó Y con todo lucho Si te dicen que no puedes que Porque se viene que algo mejor Su lema aquí para la historia Que ya campeona se coronó Y no se rindió Y no pereció Ella se levantó Y con todo lucho Si te dicen que no puedes que Porque se viene que algo mejor Su lema aquí para la historia Que ya campeona se coronó Upper, ganchi derecha Monita, prende la mecha A cualquiera que tremece Cuando conecta con su derecha Donde pone el ojo pone el guante A ella no hay quien la aguante Chiquita y sigilosa Pero golpea como gigante Todo comienza Al cumplir sus 15 años de edad Nadie creyó en ella Solo su familia y su capacidad Se puso la venda Y ahora está ready para noquear Subida de un giro en grado 60 Pero sin tropieza se vuelve a parar Con un gancho hace un gran impacto La noquea y se acaba el acto Pero el lodo no es siempre feliz A veces se encierra a llorar en su cuarto Tiene velocidad como Mayweather Y resistencia como Rocky Pero tienes algo diferente al resto Llega humildad como Snoopy El 30 de agosto de 2014 Ganó su primer título mundial Y ahora su nombre quedó marcado en la historia Y nadie no puede parar No quiere frenar Siempre va por más Se sube a la lona y empieza a pelear Ella es una guerrera No tira la toalla Siempre va pa'lante No mira pa' atrás Por su cara corre el sudor De luchadores Y a sus brazos pesan de tanto Impactar golpes Por su cara corre el sudor De luchadores Y a sus brazos pesan de tanto Impactar golpes Y no se rindió Y no pereció Ella se levantó Y con todo luchó Si te dicen que no puede Que fuerte se viene algo mejor Sulema hip pa' la historia Que ya campeona se coronó Y no se rindió Y no pereció Ella se levantó Y con todo luchó Si te dicen que no puede Que fuerte se viene algo mejor Sulema hip pa' la historia Que ya campeona se coronó Oh yeah Ok Tucani es por Mayelin río La monita Hey La monita 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 Interim title fights She's taken part Her movement Oh Hard right hand Drop The opening minute Look at that La monita La monita La monita La monita Has ten of them On her resume Absolutely that fight Had to be stopped Her nose didn't stop Bleeding She was taking some Bad shots You know a lot of Punishment Bravely coming in On ten Just ran into